La vida sin amor es un cuerpo sin pasión La vida sin amor sirve a mi corazón La vida sin amor es un cuerpo sin pasión La vida sin amor es un cuerpo sin pasión La vida sin amor no sirve a mi corazón La vida sin amor no sirve a mi corazón La vida sin amor no sirve a mi corazón La vida sin amor no sirve a mi corazón